¡Qué calor! Sí, hace calor. Y díganme, ¿están listos para la graduación de Ana? Sí, me muero por verla graduada. Hoy Ana se gradúa de la preparatoria y estamos muy emocionados y orgullosos. Tardó un poco en graduarse y también nos... nos... costó mucho trabajo. Sigue costándonos mucho trabajo. Todavía nos cuesta mucho trabajo, pero es un buen día y hay que celebrar. Estamos orgullosos y contentos de que se gradúe. Ya queremos que pase a otra fase de su vida. Muy bien, aquí vienen. En su penúltimo año de preparatoria, Ana se pasó a una escuela privada y su clase de graduandos es mucho menor a la de Jonah. Creo que es más pequeña que la hilera donde él se sentó en su graduación. Estoy muy contenta y emocionada, pero a la vez muy triste. Son emociones encontradas. Es tan pequeña. ¿Quién, Ana? Sí. Buenas tardes. Bienvenidos al inicio de la ceremonia en honor a la clase de graduados de 2019. ¿Están emocionados? Estamos muy orgullosos de Ana por lo que ha logrado, ya que es importante graduarse de la preparatoria. Jorge, ha sido increíble cómo has crecido y madurado aquí. Pues nada, envíe tu barba, hijo. Durante la ceremonia de graduación, el director general reconoció a todos y cada uno de los estudiantes que se graduaban y eran 14. Ana, gracias por traer tu gran sentido de humor a nuestros salones. Sigue siendo tenaz. Creo que lo que el director dijo sobre mí es acertado. Creo que me conoce. Ana Marie Johnston. Me sentí orgulloso cuando llamaron a Ana. Parece que fue ayer cuando una señora nos habló por teléfono sobre esta niña. Tenía tres años y fue dada en adopción por tener enanismo. Muchas familias fueron por ella, pero cuando vieron que era pequeña, no la quisieron. Y yo estaba con un niño de dos y otro de cuatro y me dije, siento que es uno de nuestros hijos que está en un orfanato y no solo está en Rusia, está en Siberia. Cuando Trent llegó, le dije, oye, encontré a nuestra hija y dijo, ¿habíamos perdido una? Le dije, no, no tengo ninguna foto y ningún tipo de información sobre ella. Necesita hogar y un papá y una mamá. Era todo lo que Amber decía, la niña no tiene padres. Cuando llegó el momento de viajar a Rusia... Ya vamos a tomar el segundo avión en dirección a Moscú para buscar a Ana. Y luego ellos la trajeron y la oímos llegar. Ella gritaba con todas sus fuerzas. No solo le asustaba que fuéramos extraños, sino también pequeños. Ella nunca había visto personas como nosotros. Ana, hola. Cuando la vimos, te estoy viendo. La cargué y la llevé por el área de juegos. Entonces se recostó sobre mí y dije, bien, aquí vamos. Se puso dulce con papá y yo sostuve su cabeza y caminé con ella. Y creí que se recostaría por ser dulce o por quererme o algo. Y me dio una mordida justo en la clavícula. No la soltó. No me soltó y dije, au. Decía, no, no, niña, niña. Y ella reía. Me mordió más duro y dije, no. Ya es un hecho que tenemos a Ana. La cuidadora dejó la habitación y mamá y Ana se besen y abrazan, como siempre. ¿Ves cómo nos mira? Ahí está. Cuando salimos del orfanato... Y Ana ya estaba con nosotros. Aún tenía momentos tristes, como esperar ante la puerta del hotel y mecerse hacia adelante y hacia atrás. Con Ana fue casi todo lo que uno oye de los adoptados. Muchos gritos en la noche. Y además de todo eso, estaban las travesuras de Ana. Creo que Ana está empacando para regresar al orfanato, no sabemos. La llegada de Ana a casa significó muchos ajustes familiares. Elizabeth. Pero también estuvo lleno de momentos felices. ¿Qué edad tienes? Cuatro. ¿Qué edad tienes ya? Cinco. Cinco. Enséñame con tus manos. Bien hecho. Ana obviamente ha tenido muchos retos a lo largo de los años y sigue teniéndolos. Así que estar todos aquí y verla graduarse es increíble. Desde el primer día supe que Ana avanzaría. Siempre ha sido difícil y siempre se esfuerza. Es la que más esfuerza de los cinco. Clase de 2019. Por favor, cambien sus borlas de la derecha a la izquierda. Ya me gradué de la preparatoria y ahora sigue la universidad. Esto es como recibir un diploma que te hará estudiar más. Estoy emocionada porque todos los de último año esperaban este día. Estoy triste porque será la última vez que voy a verlos a todos ellos. Eso es muy triste. ¡Aún estás muy alto! Bueno, no puedo. Es probable que guarde mi diploma en el armario. No sé, ¿qué se supone que haga con él? Hola, amiga. Te gustó verte. Esta es la noche de Ana y su familia y amigos celebran 12 años de mucho estudio. ¡Basta! Voy a extrañar ver a todos mis amigos del colegio. Bien, todos juntos. Bien. ¡Espera! Tengo goma de mascar. Te lo dije. Esta es muy linda. ¿Tú también? ¡Hola! ¡Felicidades! Gracias. Gusto en verte. ¿Y qué harás ahora? Ah, vacaciones y universidad. Creo que los próximos meses y las próximas fases de la vida de Ana irán a toda velocidad, ya que pronto acabará el verano y ella tendrá que mudarse a la universidad. ¡Qué orgullo! Gracias. Ya quiero que Ana se vaya a estudiar porque sé que así Emma tendrá su habitación y ya no habrá tanto ruido. Si fuera yo, ya estaría en la universidad. Aún no tengo mis cosas listas. ¿Arrojaron un gas de feliz graduación? Fue un eructo. Y ella... ¡Qué asco! Bien hecho. Estás muy travieso. Ya me aburrió esta fiesta. Me aburrió esta fiesta. Quiero esta fiesta. Muchas gracias. Bete las fiesta.